y prohibido ir a ver la película de barbie porque porque las barbie son no manches ya no cabe nada y hoy en la mangonada más grande que he visto en mi vida a la mesa mesa y déjame de ti Nos casamos, ¿o qué? ¡Besco! ¡Besco! ¡Ey! ¿Qué onda, chidote padrino? ¡Para el mundo de la gran carripa! Otro video más, otro barrio más, otra aventura más. El día de hoy, un personaje que muchos de ustedes han visto por TikTok, por las redes sociales. Es el personaje más alucinado que has traído. Bien clavado. Viene a dar sermón por sermón, le trajimos hasta casi, casi su papá móvil. Papá móvil se puede decir. Para que fuera entre el barrio cotorrear. Doña Católica le llaman. Señora Católica. Señora Católica. Es la más baja, el nivel más bajo. Siguiente, Doña Católica. Doña Católica. ¿Qué es agua normal? Es que aquí traigo agua bendita. Le voy a poner aquí y ya se combina y ya se hace bendita. Y qué bueno que es cielo, porque si fue a Bonafonesa, ni por más agua bendita que le echen, se vuelve bendita. Por cielo, o sea, cielo. Por cielo, el cielo. También le está bien la de pura, porque es segura. Espera, espera. Oiga, ya va a ser el agua. Ya la voy a hacer bendita. ¿De dónde se hace el agua bendita? Doñita. De la iglesia, o las venden en frente de iglesias. Por ejemplo, de Cristo Rey, en frente de catedral. ¿Por qué no te hincas? Híncate pecador. La neta, Doñita. Ah, mira, nos está acompañando Cristo en mesa. Pero no me voy a pegar, Doña. No. Un descontón. La Santa Cruz sea mi luz. No sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás. Ay, no. Porque el demonio habita en la cabeza. Bebe tú ese veneno. El veneno de Satanás, trae varias cosas de veneno. La arliguita, el dinosaurio rojo y los tatuajes. Todo eso. Y el chor, porque los hombres no deben usar bermuda ni chor. Deben usar pantalón de vestido. Pero mire, ¿cómo se me ve la piernota? Porque los chores son el calzón de la antigüedad, dice la Biblia. Retírate, Satanás. Retírate, Satanás. No le aconsejes cosas de vosotros. Estás bien en demonio. ¡Ay, no, Doña! Ahora sí, en nombre de Dios. Quítatelo. Tú que no estás bautizado. Hace para acá. ¿Cómo te llaman, hijo? Damián. ¿Damián? Hasta el nombre de Satanás tiene, Damián. ¿Qué tiene que ver Damián con Dios? Damián. Todos los que andan tatuados tienen que renunciar a sus tatuajes. ¿Ves? Pedir perdón a Dios y no deben usar chore porque el chore es el calzón de la antigüedad. ¡Ya ven! ¡Ay, andan en calzón ustedes! ¡Pecadoras! Las mujeres no deben enseñar sus... Todos los grupos de rock alaban a Satanás. Desde que trae este dinosaurio rojo ya anda pecando. Es sin demonio eso. Noñita, pero es el personaje. Yo ahorita me lo quito, nomás es por el video. Y mírenlo, el anillo que trae. Oriéntalo, por favor. No seas dragón niña. ¡Retírate esta sanada! ¡No, no, es un niño! No, no, es un niño. Eh, doña, vamos, ¿qué le parece si nos acompaña a recorrer el barrio en esta bonita tarde? ¿Para qué? ¿Para qué estar cotorreando con la gente? Porque mucha gente piensa que usted es muy religiosa y también es cotorreo porque hay que estar animados. ¡Cállate, pecador! Ya bautizó a su niña, sí. Ahí las mató. ¡Ah, no me hizo casar! ¡Ah, no, no, no! ¡Cállate, várense! Agua bendita, agua bendita. Vamos a tomar una foto más antes de... Sí. ¿Aquí adelante? Agua bendita para que te alivianes. ¡Aquí, aquí! ¡Mira esto se va para atrás! ¡Mira esto se va para atrás! ¡Eh! ¡No manches! ¡Eh! ¡Alguien es tránsito! ¡Ya no cabe nada ahí, don! ¡Eh, qué rollo con esta colonia, banda! ¿Aquí con él estamos? No sé, pero esta colonia sí. ¡Mira! ¡Le está aventando agua el don! Así como... Como... ¡Ay, arrepéntanse, pecador, le está diciendo! ¡Sí, llamo para la señora! ¡La doña iba pasando! ¡La doña iba para una fiesta! Hay que bajarnos, carnal, para que se arme el cotorreo. ¿Y para qué? Ya me he echado a ponchar la llanta. ¡Anda, allá hay más racitas! Agua bendita, mira, le está echando a toda la raza. ¡Agua bendita! ¡Agua bendita, don! ¡Para alivian esa! ¡No manches! ¡Ale doña no le está valiendo queso! Y qué bueno que compró una de un litro. Imagínate, se compra un garrapón. Padrinos, hemos llegado un poco al barrio. ¿Qué pasó, doña? Doñita. Esa niña anda de chor y es pecado. Se viste como una teibolera y eso es pecado. Es que... A lo mejor. Así es la moda, doña. Las niñas deben ser inocentes. Y no... Y prohibido ir a ver la película de Barbie. ¿Por qué la de Barbie? Porque las Barbies son las... Ya las cachamos. ¿Neta? Porque dicen que no necesitan un hombre para su vida. Ah, sí. Entonces la mujer que dice eso es una... A ver, que pase la de Barbie. Échale agua, échale agua. Está peinada, doña. Está peinada. A ver, échale. No le anden comprando ropa de Barbie a sus niñas. Porque las Barbies son unas... Ya ves. ¿Ya no? Mi hermana se llama Bárbara, pero le dicen Barbie. ¿Qué bárbara? ¿Por qué? Agua bendita. Agua bendita. Las Barbies dicen que no necesitan a los hombres. Que ellas pueden. ¿Eh? ¿Sé lo que quiere hacer? No, no, no. La neta no va a tener, doñita. No, el novio de Barbie todos sabemos que es Max Steel. Sí, el Max Steel es un mayate. ¡Ah! Todos los que se creen Ken son mayatones. Ay, hasta se rasura la cara, el pecho. No tienen pelo en pecho. Doña, doña. Pepito se llama Ken. ¿Kent te trajo aquí? Pero le dicen Barbie. Vete de aquí. No, no. No, no. No, no. Doña, ¿se quiere bajar o ahí se queda todo el día? No, vamos a bajar. Y mesa, mesa. Mesa que más aplauda. No, doñita. Arrepiéntese. 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 Oye, la doña anda con todo, ¿eh? Es un bautismo comunitario. Sí. Tienen que arrepiéntese de sus pecados. Todos digan, compa. Compa. ¿Qué le parece esa morra? Ay, ya está bailando. Ay, está haciendo de peso pluma. No, no, no. No, no, no. Cállese. Todos van a quedar como este velo, blancos como palomos. Dice quenejo. Agua bendita. Ya estoy bien santo de mis ojos, pochis. ¿Ya? ¿Ya? Tienen que ser tres veces. Falto una. Pásale para acá. Pásen pecadores, pasen. 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 Huele el mierda a esos niños. Venga, vamos. Vamos con esas personas. Que esas personas están afuera. Y vamos a hacer una oración por ellos por el chisme. Porque el chisme no es de Dios. ¿Qué piensas del chisme? El chisme no es de Dios. Es división. Es el lema del diablo, divide y vencerás. Ese chisme es malo. El chisme divide y crea odio, que crea conflicto. Oiga, perdón que le cambie un poquito el tema. Pero sí, supongo que pasó aquí en Monterrey hace poquito. No. Y el chisme no es de Dios. Mire cómo no trae el piso. O sea, sé que eso es terrenal, pero pues mire. No, no. Pero no les hacen caso a los del gobierno, a la gente de barrio. Hasta que no se les quede la camioneta a un político ahí, van a... Ah, sí, porque ellos primero ven por ellos, doñita. No ven por la gente. Mire, se lo está... ¡Agua bendita! ¡Aca, doñita! Mire, el señor se lo está llevando el diablo. ¿Qué más? El diablo. ¡El diablo! ¡Qué miedo! Échale, échale al diablo. Mire, ese niño lo que trae en sus tenis. Porque este se lleva directamente al infierno. ¿Cuánto, doña? No, 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 no. Se la va a pagar, doña. ¿Qué es culpa? ¡Se la aprae, doña! Eh, don. ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo anda, don? Anda bien pedo ya, don. Cuidado, cuidado. Dos, tres. ¿Qué le falta? ¿Y le falta? ¿Qué opinas? ¿Cuánto vas a poner? Un tostón. El diablo es lunes y ya está tomando. O sea, ya no es lunes, es Lubebes. 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 Marbebes. Marbebes. Mierbebes. Juebebes. Juebebes. Mierbebes. Zabebes. Dormibebes. Y dormido. Chot, 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 chot. Doñita, eh. Chot, chot. ¿Para qué es el diablo ambiente? No, no, no. Vamos a bautizarlo. ¡Cabra! Va a decir una oración para que Dios lo... ¿Otra? No, Dios lo tiene que liberar del infierno con una sola palabra. Ah, ok. Porque ese señor lleva camino al infierno. Oh, no. Sí. Ahí se llama el antro. Ahí se llama el bar, infierno. No más diga conmigo una palabra, pero grite como hombre. Una, dos, tres, padre. Diga una, una, dos, tres, padre. No puede ni ponerse de pie. ¿Quieren que diga padre? Es que ahorita no está en sus cinco sentidos, doñita. Pero bien que me regañó y habló bien. Claro. Para regañar y reclamar y quejarse sí es bueno. ¿Qué le dije? Sorpréndeme. Pues nomás diga padre y se va a sorprender usted. ¿Por qué le dije yo? Del odio al amor hay un paso. Beso, 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 beso. Le doy un beso y se ponga borracha. Si quiere, regreses. ¿Nos casamos o qué? Beso, beso. Beso, beso, beso. ¿Cuándo? Yo ya estoy. No, no piense con besos. Porque yo le doy mis besos a nadie. Él hasta, virgen hasta el matrimonio, ¿verdad que sí? Esto. ¿Y usted? También. Ah, bueno. ¿No lo bendiga, don? ¿Ya se van? Están trabajando entre el barrio, banda. Sí, ¿verdad? Deja tú, pochis. Ahorita la gente ya está empezando a salir. Como queda la doñita, se gana el corazón de todos. Sí. La verdad, le puedo decir, preguntar algo acá entre compas. Ya nos veremos como queda. Sí le llamó la atención el señor. El señor sí se enamoró. Lo que me llamó fue su pureza. Se ve que ese hombre nunca nada de nada con una mujer. Se ve puro, pero bien borracho. ¡Pura alcalde! O sea, duelo. Pura borrachera. No, borracho, pero buen muchacho. Oiga, ¿qué le quiere decir a los que están arriba? A los que están arriba. No, a los que están arriba allá. A los que están arriba allá. Católica y... La mujer está pecando. Esa pulsera no la va a librar del infierno. ¡Ay, Dios! Tienes que repetir. Tienes vestida como teibolera. ¡No! ¡No, doñita! ¡No! Nomás dígale que anda muy rabona. Es una Barbie. Además, está en su casa, ¿sí es cierto? No está afuera. No, no, pero ya la vimos todo. ¡Despacito! ¡Despacito! ¿Pero por qué la baila? Tiene una parte que dice... ¡Te voy a acariciar! ¡Despacito! Tiene una parte que dice... ¡Te voy a acariciar hasta que se te olviden tus apellidos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, tu máquina! ¡Te voy a acariciar! Por eso es mala. ¡Quesocito! Tienes tu carita como un serafito. Tienes tu cuerpecito como un querubito. Tienes tu cabellito como un angelito. ¡Oh, chiquito, bonito! ¡Suave, suavecito! ¡Te voy abrazando poquito a poquito! ¡Ah, no, chiquito! ¡Ah, no, chiquito! ¡Ah, no, chiquito! ¡Ah, no, chiquito! ¡Fíjese! ¡Y los mares se abrirán! ¡Uh, uh, uh! ¡Se abrirán! ¡Uh, uh, uh! ¡Si tuviera fe como un granito del mundo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso saldría la una! Afuera de la farmacia se vería mejor. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Protégeme, señor, con su espíritu. Protégeme, señor, con su espíritu. Protégeme, señor, con su espíritu. ¡Ah, ah, ah, ah! Y déjame sentir el pelo de su amor que hay en mi corazón. ¡Señor! ¡Uh! ¡El pelo de su amor! ¡Eso! La gente del barrio tiene un gran recibimiento por esa casa. Ok, ok, ok. ¿Qué onda, Mateo? ¡Sí! 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 Pero es que, ¿para qué sirve eso? Para los golpes. A él le duelen los pulmones. Por eso, para que se los limpie. Nos traen varios pecados. Él y él traen a la calavera. ¡Ay, no, hombre! ¡Ándele, hombre! ¡La calavera y la fuerte vienen del diablo! ¡No! ¡Es Pepito! ¡Ja, ja, ja! ¡El dibujo, el dibujo! ¿Eh? ¿Tú también estás ahí a la calavera, Mateo? ¡Acércate! ¡Acércate, pecador! ¡Acércate, pecador! Imagínense, Doña Católica, con el chamuco ahí en la besoplayera. ¡No! ¡No! ¡O con este animalote ahí en sí! ¡No! ¡Soy yo! ¡No! ¡Es tu mano! ¡Este hijo animalote, me! ¡Sí, no! ¡Se está! ¡Se está! ¡Está pecando! ¡No! ¡Trae un San Judit! ¡Ah, no! ¡Y ni lo toques! ¡Ya tu mano quedó maldita! ¡Sí, ya sé! ¡Perdonemos! ¡No! ¡Aquí traigo como quiera yo! ¡No están perdiendo el tiempo! ¡Viendo la casa nomás! ¡Un ratote! ¡La casa de los famosos! ¡Vean un ratito! ¡La casa de los famosos! ¿Usted qué timmes? ¿Tim cielo o Tim infierno? ¡Soy Tim infierno porque Wendy es mi hijada! ¡Eh! 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 ¡¿Cómo échale agua y cosas a ella?! ¡Eh! 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 ¡Las nenas con los nenes! ¡Las nenas con las nenes! ¡Este agua bendita para todos! ¡Este agua bendita para todos! ¿Qué se le está comiendo? ¡Ay! ¡Huele bien! ¡No macho! ¡Huele re peo! ¡Huele el humo de cannabis por men! ¡Dígale que se va a ir al infierno! ¡Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde! ¡Ah! ¡Me gusta esa frase como la dijo! ¿Cómo es? ¡Arrepiéntete! ¡Ah! 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 ¡Hátela para allá! ¡No hagas eso! ¡Te está cayendo todo el tufo! Desde que sea demasiado tarde. ¡Ah! ¡Ah! Como la Rosa de Guadalupe. ¿Qué piensas de la Rosa de Guadalupe? No, la Rosa de Guadalupe no vale queso, doña. No vale queso. Y más pecado es que los dejen ver caricaturas, señoras. ¡Eh! Porque no todas las caricaturas son para niños. Todas las caricaturas son del diablo. Y la más peligrosa es la del Bob Esponja y el Dragon Ball. ¿Qué? Y el Free Fire. ¡El Free Fire! ¡El Free Fire! ¡El Motizo! ¡El Free Fire! ¡Écheles agua bendita para que se arrepiéntanse, pecadores! ¡Arepiéntanse! ¡Mamás vaquetonas! ¡Eduquen bien a sus hijos! ¡Dejen de andar de chismosas y en el Zumba! ¡Se la pasan en el TikTok! ¡Se la pasan en el TikTok! ¡En el Pool Dance y en el Zumba! ¡Usted se ve que va para mí! ¡Ey! 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 ¡Venga! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la señora católica que todo les está diciendo que somos pecadores? ¡Ey! No, está bien mal. Que no hay que escupir para arriba, ¿verdad? ¿Que no? ¡No! O sea, ella está escupiendo para arriba. ¡No! No, digo, porque dice... ¡La cobramos! ¡No! Pero no podemos señalar... Perdón por señalar... Mira, ¿dónde te señalan así? Mira, ¿dónde te señalan así? ¿Dónde te señalan así? Mira que sí. Ya viene bien trepada, todo hermano. Ya no pudo caminar. Nos dijeron que viníamos a comprar cosas aquí porque vendía mucho usted. Sí. Que vendía bien caro, pero que vendía... ¿Para qué cobijan la de esta? ¿Para que no les dé frío? 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 Sí, sí. A ver... ¿Una coquilla? ¿Una coquilla para la banda? Yo quiero una mangonada. ¿Venden mangonada? No. ¿Cómo les da? Seis, ocho, doce, quince... ¡Oh! ¡Ira la mangonada más grande que he visto en mi vida! ¡Ira la mangonada! ¡Yo quiero una chiquilla, entonces! ¡Una de seis! ¡Una de seis! ¡Una de seis! ¡Una de seis! ¿Y le puedes echar comitos de arriba, tu hermano? ¡No, manches! ¡Bepito trecho! ¡Ah, lo dije! ¡No, de truca! ¿No lo fui a? ¿Cómo se llama? ¡Dencil! 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 ¡Antes no le puso Diesel! ¡No, no! ¡Dencil! ¡Dencil Javier! ¡Dencil Javier! ¡Dencil Javier! Oiga, pregunta... ¿A quién se le ocurrió el nombre de Dencil? A mi... ¿Se pasó de lanza, doña? ¡Sí! ¡No manches! ¡Dencil Javier! Hay nombres bonitos como Alexis... ¡Alexis! ¡Alexis no vale que eso! ¡Uyair! ¡Alefanto! ¡Tampoco salen gordos los niños que se llaman Yair! Yo ahorita... Yo siempre te veo a gente con el pelo chino... Se me ocurren muchas cosas porque siempre hay típicos apóstoles para los que tienen pelo chino. ¿Como cuál? Por ejemplo, pelo marusha. ¡Ay, de los típicos! ¿Usted que es chino... O pelón pelo rico cuando le haces así... ¿Cuántas personas se apellidan Díaz? Díaz muchas, no sé cuántas. ¿Y por qué nadie las cuenta? Porque es peligroso porque si no vamos a tener los días contados. ¡Ah, sí, sí! ¿A usted le gusta Peso Pluma? No, canta puras tonterías. Oiga, la canción... Todas están feas. Bueno, todavía... ¿La de qué te parece esa morra? Creo que es la menos fea. ¿La señora que vivía solita? Porque su único consuelo era... Aquí vivía una señora que estaba solita y su único consuelo era jugar maquinitas. ¿Cómo no busco el consuelo en Jesús? En la Biblia. En ir a la iglesia. La maquinita era como... En lugar de ir a misa, iba la maquinita y eso es pecado. ¡No se pinten el cabello! Deben de traer sus canas naturales, dice la Biblia. Las canas es noble corona. Si ya tienen canas, dale gracias a Dios, Señor, que fueron sabios en su vida. Preocúpense las mujeres de 60 años que no tienen ni una cana, porque son unas pecadoras. Sí. Siempre van a arrepentir. ¿Qué le pareció a este barrio ahorita que están recorriendo? La verdad. La verdad, esto no lo había visto yo. ¿Por qué? Allí en Zapatecas no lo había visto. Nada más reúnen a la gente para los políticos. ¿Y aquí no? Aquí no lo ha hecho chido. Pero no los ponen igual de felices que aquí. Nada más puras promesas. ¡Rentíndote, pecadora! ¡Qué bueno! Ya ve, ya se repite. Y uno no anda comprándolos, regalándoles cosas ni nada, ¿se entiende? No. El cariño de la gente es el cariño. Oiga, los compran con un paquete de rollos de papel de 10. ¡No! Eso no es nada. Eso no es nada. Los políticos... Con un kilo de frijol gorgoriento. Me oyen su casa. Ellos puro cabrito. No se hablan del rey del cabrito. Que la gente puro frijol gorgoriento, arroz, arroz chino y... ¿Por qué no nos regalan vacas, chivos? Exactamente. Una chiva. Muchas gracias por habernos acompañado en este bonito barrio. ¡Madrinos! La neta que fue un barrio también bien cotorreo. Un barrio bien bañado. Valle del Sol, si no me equivoco. Estamos... Ah, sí. De hecho, sí está checando eso. La Fomerrey 130. Siento miedo. ¿Siento miedo? Sí. La 130. Un saludo a toda la raza de la FOMO. Fomerrey. 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 One hundred thirty... Chidote Padrino. Chidote Padrino. Chidote Padrino. ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Eso! ¡Dale para el traje blanco! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! ¡Chidote Padrino! No te la rifas o que tranza.